El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció el lunes un mensaje a la nación en torno al ascenso al poder de los talibanes en Afganistán, defendió la decisión de retirar las tropas estadounidenses del país asiático y responsabilizó al gobierno afgano por la victoria del grupo extremista. Biden admitió que el gobierno afgano cayó más rápido de lo que esperaba, pero aseguró que la misión en Afganistán nunca fue crear una democracia unificada y centralizada, sino evitar los ataques terroristas contra Estados Unidos. Nuestra misión en Afganistán nunca fue construir una nación, nunca fue crear una democracia unificada y centralizada. Nuestro único interés nacional en Afganistán sigue siendo hoy lo que siempre ha sido, prevenir un ataque terrorista en suelo estadounidense. Respaldo por completo mi decisión después de 20 años. He aprendido de la manera más dura que nunca habrá un buen momento para retirar las tropas estadounidenses. Es por eso que todavía estamos allí. Teníamos claros los riesgos, planificamos cada contingencia, pero siempre le prometí al pueblo estadounidense que sería sincero. La verdad es que esto se desarrolló muy rápido, más rápido de lo que habíamos planificado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Los líderes políticos de Afganistán se rindieron y huyeron del país. El ejército afgano colapsó sin luchar. Los acontecimientos de la semana pasada refuerzan que poner fin ahora a la participación militar estadounidense en Afganistán fue la decisión correcta. Esta acción militar debió haber terminado hace mucho tiempo. Sé que mi decisión será criticada. ¿Cuántas tumbas más tendremos en el cementerio de Arlington? No podemos repetir los errores del pasado, pese a lo doloroso que esto sea para nosotros. Les dimos todas las herramientas que necesitaban. Les dimos todas las oportunidades para decidir su propio futuro. Lo que no pudimos darles es la voluntad de luchar por su futuro.